vocabulario estamos en la semana 1852 aquí vemos la barajita el sticker de machina que ganó la semana pasada junto a otros vocabularios tenemos a machina que obtuvo el primer lugar luz mi rubero tuvo el segundo lugar y el tercer lugar de wet betas felicidades pasamos rápidamente al hacking son diez preguntas bases como siempre cinco preguntas al final que son aleatorias siete preguntas en castellano dos en inglés y una en francés la última así que pendiente con el hacking porque si no hablas nada de inglés o nada de francés te va a ayudar mucho las traducciones que yo te haga primera pregunta después de firmar el contrato de inversión juan y maría se convirtieron en en el exitoso negocio de cafetería en que en con interesados esa es la respuesta correcta que significa con interesado la palabra con interesado se refiere a que están juntos en el mismo no estás con interesado con otra persona están haciendo campaña es segundo palabra en los siguientes versos de antonio machado noche de verano que significa el vocablo en negrita hablado de evónimos en el amplio rectángulo desierto bancos de piedras evónimos y acacias simétricos dibujan sus negras sombras en la blanca qué significa eso que ese bonimos a qué te suena bonimo es un arbusto de 3 a 4 metros de altura para que lo sepas no es una montaña alta no es el cielo azul y despejado tampoco el sol caliente vale y tenemos acá la respuesta en lo que nos sugiere la real academia española es un arbusto de 3 a 4 metros de altura y le dicen también bonetero pregunta número 3 rápidamente en alma desnuda de la poeta alfonsina estorno cómo pudiera interpretarse el verso en negrita este verso dice si alma que adora sobre sus altares dioses que no se bajan a cegar la alma que no conoce valladares a que te suena valladares valladares alma que no conoce obstáculo valladares tiene de vallas piensa en vallas vale alma que no conoce muerte no es alma que no conoce vasallos tampoco alma que no conoce andares tampoco la respuesta es alma que no conoce obstáculo valladar es una valla que en este caso podría interpretarse como obstáculo valladar vallacerco la raya nos dice un enorme valladar cercaba la finca enorme cerco cercado valga la redundancia pregunta número 4 en la vida humana del poeta asturiano ramón de campo amor qué imagen corresponde al vocablo en negrita este silicio vale viviendo en esta humana sepultura gañar el pesar es mi contento y este silicio atroz del pensamiento no haya un linde entre el genio y la locura te doy cuatro imágenes y me tienes que decir qué imagen corresponde con este vocablo la respuesta correcta es esto es un silicio no es este látigo no es este corsé tampoco tampoco es esta cruz el rosario quiero decir que es un silicio es faja de cerdas o cadenillas de hierro con puntas ceñidas al cuerpo junto a la carne que para mortificación usan algunas personas aquí ves cómo te maltratas con ese con esta joya en particular eso es un silicio si eres poeta si eres escritor dale cabeza dale calle a este vocablo muy interesante es el silicio pregunta número 5 en el poema a galopar del poeta español rafael alberti qué significa el par en negrita este par caballo cuatralbo las tierras las tierras las tierras de españa las grandes las olas de ciertas llanuras galopa caballo cuatralbo jinete del pueblo al sol y a la luna cuatralbo a qué te suena cuatralbo qué respuesta correcta es un caballo de cuatro patas blanca cuatro y algo ok cuatro patas blanca no es un caballo de cuatro patas herida ni un caballo amarrado a cuatro caballos ni un caballo de cuatro es un caballo de cuatro patas así que ojo con eso pregunta número 6 la película abunda en cursilería y amartelamientos un sinónimo de amartelado sería que es amartelado para ti piensa que te suena amartelado muy cariñoso eso es ser amartelado muy cariñoso muy grotesco no es muy bullicioso no muy repetitivo tampoco es muy cariñoso entonces la respuesta correcta muy cariñoso amartelarse es mostrarse muy cariñoso dos enamorados se apagan las luces del cine las parejas comienzan a amartelarse los novios pasean muy amartelados por el parque pregunta número 7 nos quedan 3 esta es la última pregunta en español el epinicio es que es un epinicio para ti a qué te suena el epinicio bueno el epinicio en la poesía griega antigua es el himno triunfal canto de victoria en la poesía griega antigua cantar una época no en la poesía latina antigua y no derrota tampoco en el teatro griego parte donde a todos los autores no es en la poesía griega antigua y no triunfal canto de victoria pregunta número 8 when you say put off you mean cuando yo te digo put off o cuando tú dices put off que significa eso lo que dice la respuesta to delay or postpone something retrasar algo o posponer algo to serve for something buscar algo to dress vestirse en un vestido en particular to change the location la respuesta como está bien marcada acá como bien indica acá to delay or postpone something es atrasar algo y te lo doy en una frase decide to put off her vacation due to the bad weather forecast lisa decide posponer sus vacaciones debido al mal clima debido al mal clima a lo que se anuncia como mal y hacer una una traducción más o manito la pregunta número 9 when you say come across you mean tú dices come across qué significa qué quieres decir to encounter something or someone by to encontrar a alguien o algo por suerte es en la respuesta cuando dices come across lo lees en una frase es que esa persona se encontró con algo por casualidad por suerte discutir un tema es esto to encounter something or someone by chance y te doy un ejemplo through the park sarah came across a beautiful flower mientras estaba caminando en el parque sarah se encontró por casualidad se encontró una flor bonita una bonita flor y la última pregunta del agua en francés los que vous dit se réveiller se la signifie ok cuando usted dice se réveiller qué significa se réveiller se levé doucement despertarse del sueño aller huir ir a la cama arreté de trabajar parar de trabajar sortir de la maison salir de casa la respuesta correcta es se réveiller se despertarse lorsque vous dites se réveiller se la signifie cuando usted dice se réveiller eso significa y la opción es se levé de sommeil la respuesta acá te la doy en una frase también ya comate se reveille aceptador por se preparé por le col cada mañana por se despierta a las 7 a las 7 horas para prepararse para el colegio así que esas son las 10 preguntas a base de este hacking 1852 te deseo la mejor de la suerte te quedan otras 5 preguntas aleatorias que tienen que ver con las preguntas que ya hemos repasado y bueno nos vemos en la próxima en resultado por ahí en lunes a golpe de las 6 de la tabla ok recuerda tiene sólo tres días jueves viernes sábado para responder y lo de siempre que dios reparta suerte que de mí no se olvide y y y